Música Hoy se realizó el cierre y el egreso de todos nuestros cursos del año 2023 junto a las autoridades de todas las fuerzas federales, de la policía de la provincia, de la policía de Salta también y de todos los familiares aquí presentes. Música Formamos pilotos de las fuerzas federales, de policía federal, de gendarmería nacional, de la prefectura naval argentina y este año hemos tenido un egresado de la policía de la gobernación de Salta. Nuestro centro capacita a los alumnos tanto en la formación teórica como en la formación práctica. La formación teórica se hace en las aulas, en el centro, y la formación práctica en las aeronaves Piper y Schweizer para la formación inicial de pilotos, tanto de helicóptero como de avión. Y para la formación de mecánico de mantimiento de aeronaves, tenemos también una formación teórica en las aulas y prácticas sobre las aeronaves y los talleres de radio, instrumental, aviónica, montaje, estructuras, habilitadas también por la Administración Nacional de Aviación Civil. Hoy tuvimos nuestro primer egreso de piloto helicópterista de helicópteros, así que nada, yo por mi parte y supongo que mis compañeros también están todos muy orgullosos del logro que hicimos, arrancamos siete y terminamos los siete acompañados, tanto por el Centro de Extensión Profesional de acá de Prefectura Naval Argentina, como de la División Escuela Federal de Aviación de la Superintendencia nuestra. La verdad que yo siento un orgullo muy grande por mí, por mi otra compañera femenino, que somos las primeras helicópteristas de Federal. Es un orgullo muy grande para nosotros, espero representarlas a las mujeres como corresponde. El camino es duro, si uno no tiene constancia y perseverancia, se hace difícil. Además, contamos con el acompañamiento de nuestros familiares, amistades, la verdad que si uno no tiene predispuesto a eso, es difícil, es difícil. Por lo menos llegar acá es decir, hoy, la verdad, mi vuelo no fue tan bueno y que ellos te acompañen, la verdad que está muy bueno. Obtenimos muchos conocimientos que, bueno, yo no estaba metido en el ámbito de la aviación y me encantó desde el primer día todo el apoyo que recibimos por parte de la Escuela Federal de Aviación, de Policía Federal y también quien nos brindó el curso, que es el Centro de Extensión Profesional Aeronáutica. Terminamos una etapa muy linda en la que conocimos mucha gente nueva de otras fuerzas y también comienza una nueva etapa en la que tenemos que seguir obteniendo conceptos en materia de aviación, tenemos que seguir profesionalizándonos, porque, bueno, es lo que uno parece que lo primero que piensa es, bueno, listo, terminé y no, es cuando empieza, empieza lo nuevo, como nos dijeron los instructores, no van a tirarse atrás. Recién están empezando, así que, bueno, muy contento por todo y espero seguir profesionalizándonos. La Policía Federal todos los años manda gente y cabe destacar también la gran colaboración que prestan, sobre todo para la formación de pilotos de helicópteros con los simuladores SICARÉ que ellos tienen, para la formación inicial de los pilotos y ayuda a que sea más rápida la formación en los primeros pasos de las horas de vuelo, que es la parte del vuelo estacionario, que le llamamos que es la parte más difícil de lograr. La Policía nos ayuda muchísimo en nuestra formación y estamos en contacto constantemente para colaborar con todo lo que puedan ellos, ya sea ayuda con formadores o ayuda también con equipamiento para la formación de nuestros alumnos. ¡Gracias!